Estamos acá con 25 agrupaciones que son parte de la gran entrada infantil de este 25 de noviembre. Aprovechamos a invitar a toda la ciudadanía que acompaña alrededor de mil niños que son el futuro de nuestro Carnaval Andino con la Fuerza del Sol. Pero nosotros como confraternidad, en conjunto con la federación y otras agrupaciones, jardines infantiles, colegios, estamos haciendo realidad un sueño de que nuestros niños vayan fortaleciendo y vayan creciendo con el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol. Por eso se llama Semillas que Florecerán, porque estos niños van a ser los próximos bailarines y los próximos dirigentes del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol. Lo esperamos a todos este 25 agrupaciones. Gracias. ¡Vamos, supongo! ¡Vamos, supongo! ¡Gracias! Los invito a todos a la gran entrada del carnaval infantil. ¡Bien! A la agrupación Morenache de Intocable se va apoderada del Inca, Luis Jorge Pérez. Y representa también a todos los niños, se invita este 25 de noviembre a las 4 de la tarde, empieza la gran entrada infantil. Se invita a toda la población, a toda Arica, a toda la, puede ser, en general. El recorrido es Patricio Lins con 21 mayo, llegando a Plaza Vicuña Maquena. Así que la invitación está, y agradezco a todos los apoderados que se hacen el esfuerzo de estar acá, y nosotros siempre como apoderados estamos presentes con los niños. Voy a bailar caporal, y invito a todos a la entrada infantil. ¿Qué tal les pareció bailar?